Mi nombre es Admiro Capriles, agente 23 de Pueblo Soberano. Mi slogan para el Pueblo Soberano es que es una escuela técnica moderna en Corzón. Mirando la situación ahora aquí, lo que nos tiene es VSBO, otra escuela, pero es lo que es técnico para la industria, en manera de refinería. Dó, tipo de sector metalúrgico, en teoría, nuestra Boga, para nuestra escuela técnica en Corzón, para nuestra más mucha cosa de este trabajo técnico. Lo que pasa ahora aquí, nuestra única escuela, esta FIFE, esta escuela técnica, pero en nuestro concepto, esta un poco más amplia, pero solamente uno tiene para la industria de Corzón, alguna industria grande, de manera que me cabe visto hoy en refinería, isla, dogmas, capell. Lo que nos tiene es que muchas veces usan láser, PIFETER, Construcción y Banquerque, Plant Mechanic, para el sector metalúrgico que nos tiene. Y un sistema de escuela técnico moderno para nosotros comenzar a trabajar arriba a alguna escuela, para nosotros tener una escuela técnico. O sea, si nosotros comenzamos con uno, así en el futuro, nosotros lo vamos dividir a más de nuestro sistema técnico que nosotros tenemos para nosotros. Ahora aquí, es único que tenemos alguna vaga, la cabeza, FIFE, con una consulta de una FIFE, de manera Plant Mechanic, Laser, pero para nosotros es suficiente, nosotros tenemos una amplia más, En el futuro cercano, nosotros tenemos una cantidad más grande de mucha gente técnico para hacer trabajo aquí en el Corso. Lo que está sucediendo es que Juan Pablo Duarte está remodelando un sistema técnico para la escuela. Mirando el sistema, ahora aquí esperamos que el pueblo soberano, el día 19 de octubre, nos lo hicieron éxito para que nos proponen un tour y cosas aquí en función. Y lo que vamos a hacer es que el técnico de Dubái está de gran importancia para que nos acompañen. Mi nombre es Admiro Capriles, mi nombre es el número 23, rivalista número 3 del pueblo soberano. ¡Gracias!